Muy bien, mis chicos, el día de hoy vamos a realizar un repaso de los temas que hemos visto, ¿verdad? Que el único tema que hemos visto son los animales de la granja, ¿verdad, mis amores? Y ya conocemos cuáles son los animalitos de la granja. Les voy a compartir lo siguiente. Muy bien, nos vamos a ubicar en la página 90. Todos vamos a trabajar juntos, mis chicos, ¿sí? Si tienen alguna duda, luego activo micrófonos para resolver sus dudas. Muy bien, nos vamos a ubicar en la página 90, mis chicos. Ya nos ubicamos en la página 90. Muy bien. Bueno, ahora nos ubicamos en el número uno, en la parte que está acá. Acá está el número uno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, marca con un tache la imagen que represente el ambiente de una granja. Mira, ¿qué imagen representa el ambiente de una granjita, mis amores? ¿Será la de acá arriba? No, ¿verdad? Es la de acá abajo. Entonces, la vamos a marcar con un tache porque representa el ambiente de una granjita. Nos ubicamos donde está el número dos, que está en la parte de acá, ¿verdad, mis amores? De nuestro libro, ¿sí? Muy bien. Bueno, nosotros hablamos que en la granjita hay espacios donde viven los animalitos, ¿verdad? Ahora, escuchemos bien, pinta el animal que debe estar en el lugar ilustrado. Acá vemos un lugar, ¿cómo se llamará este lugar donde viven los caballitos? Un establo, ¿verdad? En el establo viven los caballos. Entonces, vamos a pintar el caballito, mis amores. Pintamos el caballo. Muy bien, mis amores. Ahora nos vamos a ubicar en la página 91. Página 91. Nos ubicamos en la página 91, mis amores. Muy bien, ahora nos ubicamos donde está el número tres, ¿sí? Ya nos ubicamos donde está el número tres. Muy bien. Vamos con nuestro lápiz o crayón, con lo que ustedes deseen trabajar, mis amores. Yo voy a agarrar mi crayón color verde. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Dice, escuchemos, circulan los animales de la granja que tienen su cuerpo cubierto de pelos. Ustedes ya los conocen, ¿verdad? Vamos a circular entonces los animalitos que tienen el cuerpo cubierto de pelos. ¿Cuáles serán? Vamos con, vamos a ver, el caballo, ¿verdad? El caballo tiene su cuerpo cubierto de pelos. Entonces, lo vamos a encerrar en un círculo. Muy bien. Muy bien, mis amores. Vamos con otro animalito. Busquemos bien y observemos nuestro libro. ¿Y qué otro animalito tiene el cuerpo cubierto de pelos? Súper, la cabra, ¿verdad? La cabrita tiene su cuerpo cubierto de pelos, entonces lo encerramos en un círculo. Muy bien, mis amores. Aún nos quedan más animalitos, ¿verdad? Busquemos y observemos. Observemos bien que otro animalito sería, sería la vaquita, ¿verdad? Porque la vaca tiene su cuerpo cubierto de pelitos. Vamos con otro. ¿Será que la gallina la tenemos que encerrar en un círculo? ¿Tiene su cuerpo cubierto de pelos? No, ¿verdad, mis amores? Porque la gallina tiene su cuerpo cubierto de plumas, entonces esa no la encerramos. Vamos con, vamos a ver, el cerdito. ¿El cerdito tiene su cuerpo cubierto de pelos? Sí, ¿verdad? Entonces lo encerramos en un círculo. Muy bien. ¿Debemos de encerrar el gancito en un círculo? No, ¿verdad? Porque el gancito, su cuerpo está cubierto de plumas, ¿verdad? Muy bien. Y ahora nos vamos a ubicar en donde está el número cuatro. En la parte de acá, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, mis amores? Escuchemos bien. Dice, dibuja y pinta un producto que se obtiene de cada animal de la granja. Ilustrado. ¿Qué producto obtenemos de la gallina? Muy bien. De la gallina obtenemos lo que son los huevitos, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar huevitos en la parte de acá. Y acá hay una vaquita. ¿Qué producto obtenemos de una vaca? La leche, ¿verdad? Entonces dibujamos leche en la parte de acá donde está la vaquita. Empezamos, mis chicos. ¡Gracias!